El enorme deseo de destruir los partidos que hoy existen, con una proliferación que estamos viendo de partidos políticos unipersonales, que entre otras cosas, señor ministro, generan un problema de los tiempos en el Congreso. Ayer en la moción de censura, el pacto histórico que está convertido en ¿cuántos partidos? Cinco o seis. Entonces tiene el mismo tiempo de intervención que el Centro Democrático con trece senadores. Cada senador con su propio partido político puede hablar lo mismo que habla un partido con trece senadores. ¿Cuál es la equidad en esa representación política? Porque entonces más bien que cada uno tenga su partido y entonces cada uno habla a nombre y a título personal y nos quedamos aquí a vivir. Esta desmembración de los partidos y este intento que había aquí de destruir los partidos políticos existentes para poder hacer nuevamente otro pacto histórico que lograra recoger a todos los minipartidos era francamente bien antidemocrática. Porque hay que ser claros. La democracia funciona si hay partidos políticos. Los partidos políticos son el resumen de las posiciones políticas. Yo me acuerdo cuando Colombia llegó a tener 76 partidos políticos. Eso era imposible. Eso no es serio. ¿Dónde puede haber 76 ideologías? Es que ni se le ocurre a uno ideologías distintas. Los partidos políticos son para que el ciudadano, que finalmente debiera ser a quien le interesa o por quien debiera importar estas reformas, lo que necesita es poder entender quién está diciendo blanco, quién está diciendo negro, quién está diciendo gris y quién está diciendo rojo. Pero no puede ser que cada senador represente una ideología política distinta, porque entonces lo que hay es que no hay ideologías. Hay posiciones personalistas que no le sirven a la democracia. Y eso lo veíamos en el tema de las coaliciones, en el tema de los umbrales, en el tema del trafugismo. Aquí lo que había era un intento muy solapado de destruir los partidos políticos para poder hacer un gran pacto histórico con las mieles del poder. Llamémoslo por su nombre. Al presidente Petro, como que le gusta negar sus hijos, ya negó a Nicolás y hoy ha negado a otra hija. La reforma política, a pesar de todo el muñequeo de su bancada en el Senado, ayer terminaron enterrando una reforma que era parte de ese proceso de saturar al Congreso de malas reformas hechas a las carreras y contentivas de disposiciones muy peligrosas para la democracia. Queremos colaborarle al presidente Petro. ¿Por qué no hacer un tres por uno? ¿Por qué no retira en este mismo envión también esa mala reforma a la salud y esa ley de sometimiento con la cual aspira usted a entregarle el país a las bandas narcotraficantes? Esas que han violado los derechos de los ciudadanos, que han cometido delitos de lesa humanidad y que usted quiere con esa ley de sometimiento y de incumplimiento de los pactos de la picota entregarles el país. Ayer, ante la Comisión Séptima, más de 20 millones de usuarios representados en sus asociaciones de usuarios le mandaron un mensaje claro al gobierno de que quieren mantener el modelo asegurador y mantener las EPS. ¿Por qué no les para y les presta atención a los usuarios el presidente Petro y el ministro Corcho? Y también de paso se llevan esa mala reforma a la salud. No han hecho no presentes el modelo que han negociado con el partido de la ULiberal y el partido conservador que están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Y ojo con creesistas. Colombia está atenta a lo que hacen y les va a cobrar muy duro la entrega de nuestra democracia y les va a cobrar muy duro poner en riesgo nuestra salud y la seguridad y la dignidad del país frente a los grupos mafiosos en cumplimiento de esos pactos de la picota. Y en Colombia, ¿habrá una orden o ya se produjo contra Ultra Air para proteger pasajeros? Después de la experiencia con Viva Air, ¿no quiere tener el gobierno otra experiencia con Ultra Air? Claro, se cayó la reforma política. El pacto histórico y el Partido Verde y Petro y todos terminaron diciendo que eso ya no servía para nada. Claro, las uvas están verdes. ¿Se acuerdan ustedes de esa linda historia? Las uvas están verdes, pero se les cayó él la reforma política. La reforma pensional pone en peligro los fondos de pensiones. Esto no se ha examinado suficientemente, pero este es un patrimonio de los colombianos. Y los fondos de pensiones se han estado manejando impecablemente. Ahora hay un problema serio con el fondo de pensión de Sura, pero los fondos de pensiones han sido modelo en el manejo riguroso de los fondos que le han sido confiados. Nos pone en peligro la reforma pensional. La reunión de Petro Maduro. ¿Para qué fue? Se reúnen y se reúnen y se reúnen. Se elogian, se elogian y se elogian mutuamente. Y eso no termina en nada. Accidente de bus Henry Zadatta. Tres muertos, 25 heridos. La ministra de trabajo, la ministra comunista de trabajo, dice que no se autocarán los ahorros pensionales, la reforma pensional o otra prueba para Petro. ¿Perdida la reforma política? ¿Qué viene con la reforma laboral? ¿Qué viene con la reforma pensional? ¿Qué viene con la reforma de Petro? Plan para matar al presidente Uribe. Estaban dispuestos a pagar 10 millones de dólares por quien atentara eficazmente contra la vida del presidente Uribe. En otras palabras, para quien lo asesinara. 10 millones de dólares. No es poco dinero. Esto es un hecho que pasa desapercibido en cualquier otra parte del mundo. Sería una noticia descomunal. En Fontibón, tres bandidos se tomaron un bus. Robaron a todos los pasajeros. Tres bandidos en un bus en Fontibón. Ya ni se puede montar en bus en Calma. Alcaldesa Fontibón es parte de Bogotá, ¿no es cierto? ¿Qué se está haciendo por la seguridad? El Plan Nacional de Desarrollo. Conversaremos con él ampliamente, sobre él ampliamente. Cuando lleguemos a tratar los temas al oído. El Plan Nacional de Desarrollo. Lleno de micos. Con más facultades para el presidente Gustavo Petro. En eso termina todo. En darle facultades legislativas al presidente Petro. En Cali, un adolescente de 14 años dirigía una temida banda. La seguridad en Cali. El alcalde tiene abandonada la ciudad. La gente se siente abandonada en Cali. ¿Qué está pasando en Cali? 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 ¿Qué está pasando en Cali?